Damas, caballeros, niños y niñas, todos los espectadores en este instante que se están sintonizando en sus pantallas El encuentro de la cobertura oficial de la... What the fuck? ¿Por qué? A ver, se los vemos en un segundo, sí, pero bueno Bienvenidos todos a ustedes a la cobertura en español de la Western Challenge Organizada por la D2L y de sponsors para HyperX y Monster Gaming, más que nada ¿O Monster? ¿Algo con... Monster? ¿Monster? ¿Qué? ¡Energy! ¡Demonios! Mi visión está un poco ofuscada en este día de hoy Pero bueno, el encuentro que van a continuación en sus pantallas es Team Liquid Contra los chicos de Cloud9 Es un VO3, es un round robin del torneo Es decir, todos contra todos y por puntajes Van a quedar cuatro, posiblemente dos, posiblemente no tengo ya cuántos quedarán El punto que en este instante Team Liquid y Cloud9 se están luchando Un VO3 por puntajes muy fuertes Tres puntos para el que gane Dos, este, creo que uno, uno para que uno se es que empata Bueno De hecho es tres para el que gane y cero para el que pide, ya que no es un VO2 Tonterías mías Pero en fin, volviendo al encuentro, tenemos el draft ya iniciado Y con ustedes voy a presentar a mi co-caster del día de hoy Nada más y nada menos que Phobos Muy buenas a todos Y dime Una vez más ¿Cómo estás? Te digo Dime tú ¿Ves la zona del ticket? ¿La zona del ticket? Ya, ¿qué dice ahí? Dice ahí Dota 2 Champions League ¿Y al lado? ¿Y al lado? DTuber Western Challenge No sé si es que no tenían todavía la imagen de Western Challenge hecha, cosa que dudo Ya que en el ticket de Dota 2 está hecha Pero Error de envío, supongo Tienes un archivo que se llama D2CLJPG Tienes otro archivo que se llama D2LWCJPG Y mandas el que no es, supongo Mando es el que ya obteniste Algo así, supongo Pero bueno Es un pequeño bug que ocurre aquí en las torres de vez en cuando A cualquiera le puede pasar Pero nada, volviendo al draft, Phobos A ver Like Like y Ember Spind han salido Hablando primero de Laika Primero hablamos de Laika A ver ¿Qué es lo que te parece? O ¿Cuál es la razón por la cual la gente puede entender? El por qué Laika está volviendo a ser tan piqueado Laika está volviendo a ser piqueado Porque los lobos han sufrido un buff Este buff es que Los lobos ahora tienen más vida Con lo cual ya no son tan fáciles de De fidear Porque antes Tenían tan poquísima vida Que le regalabas oro al enemigo Cada vez que los invocabas Literalmente Y además de eso Cuando los lobos se vuelven invisibles Lo hacen un nivel antes Antes lo hacían solamente A partir del nivel 4 Si no recuerdo mal Y ahora lo hacen en el nivel 3 y nivel 4 Y además el fide time de los lobos Ha decrecido Con lo cual Se vuelven invisibles antes Tienen más vida Y eso te puede ayudar A hacer varias cosas Te puede ayudar a scautear Te puede ayudar a lasquitear Te puede ayudar A tener más DPS Para matar una torre Y te puede ayudar también A nukear a héroes Mucho más rápido Y poco hay que puedan hacer Ya que esos lobos ahora Aguantan bastante Ese ha sido el principal motivo Por el que ha resurgido Y ha vuelto con fuerza Ya que está considerado ahora Una opción muy muy válida Ya que el metabeme actual Lo que tiene es versatilidad Y Likant te proporciona La versatilidad de poder tener A alguien que hace split push Y a alguien que se puede convertir En un carry muy muy peligroso Si la partida se alarga No solamente puede hacer eso No solamente puede hacer Roshan por sí mismo Sino que además Tiene ese crítico Tiene esa velocidad De movimiento máxima Con el shapeshift Y le da daño De bonus Y daño extra A los minions Con lo cual Eso hace que sea Muy muy peligroso Sobre todo si Hay algún héroe más Que tenga Summons O que tenga Alguna Unidad más por ahí También se vuelve Muy difícil de parar Pero bueno Likant no va a optar por eso No va a optar por un Nichos Prophet Va a optar por un Shadow Shaman Y Invoker y Chen Están fuera Así que supongo Que no veremos Nada más Por esa línea Pero ya tiene una Gran capacidad De push Team Liquid Y ahora si quieres Podemos pasar a hablar De Lember Si Recién a Lember Recién a Lember Pero bueno Me toca mirar a este héroe Que como todos ustedes Han visto Lo destructivo Que puede llegar a ser Miren El Lember Speed Comienza con una pequeña Vuela de nieve Ustedes sabrán La gente Creo que es Efecto Vuela de nieve O bueno Si no lo saben El efecto Vuela de nieve Es que Vayan a alguna Si alguna vez Tienen la oportunidad De viajar A algún lugar nevado En Arequipa En el misil Pueden lanzar una bola de nieve Desde una altura Un poco más Bien elevada Y cuando esté Bajando 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 Va a aumentar su tamaño Poco a poco Consecutiblemente Hasta volverse Una enorme bola de nieve Es lo que hace este héroe Desde un inicio Empieza en cero Le puedes dejar Free farm No hay problema Pero Al momento de dejar Free farm Tienes que darle Un tiempo límite De que no farmee más Debido a que Si saca itens Trailes como Battle Fury O late O cristales de la luz O ya Hace los dos Battle Furies En una teamfight De dos Slight of Fist Todo tu equipo Va a desaparecer O por lo menos de tres Porque el daño físico De este héroe Es tan Pero tan Predominante Y absurdo Que todo el mundo Alrededor de la escena Que competía De todos Lo odia Dicen que está desbalanceado Dicen que necesita Un nerf Hasta que El mismo Ice Frog Lo dijo Aunque no se le dijo Pero se ha decidido Ya que todos Han mandado ya Sus pautas Para darle Un pequeño nerf El contacto Hacia Ice Frog Es nada más Y nada menos Que Bruno Bruno es como que Bruno de Statman Si es que no conocen Bruno es como que Su heraldo El recibe toda la información Y se la da A Ice Frog Para que vean El nivel de Bruno Así que bueno Para el siguiente parche Se está dando ya Un nerfeo grande A este héroe Que es el Ember Spirit Espero no sea tanto Como le pasó Aler de Spirit Pero Por lo menos No sé Un poco más De bien incrementar Los cooldown Porque es absurdo Ver un Slight of Feast Cada 6 segundos Es absurdo Ver un Slight of Feast Cada 8 segundos Es absurdo Si Es Muy muy absurdo Porque no estamos hablando Solamente De un Disable De 2 personas Cada 8 segundos Sino que además Hace 300 de daño Es decir O tienes una cosa O tienes la otra Lo que no puedes tener Son las 2 En un héroe Que funciona en medio Que además Funciona como carry Si la cosa se alarga Y luego Además tener una habilidad Que te vuelve invulnerable Y hace daño En AOE Justo como el ultimate De Jaggernaut Solo que en vez de tener Tanto cooldown Tiene 6 segundos De cooldown Y funcionan Esos modificadores De ataque Con lo cual Además de eso También tenemos Una habilidad Muy bonita Llamada Flame Guard Que Te otorga Un Radiance Mejorado Ya que haces 60 de daño Por segundo Y te otorga Una pipe Mejorada Ya que haces Absorbe 500 De daño mágico Frente a la pipe Que absorbe 400 Todo eso Si con 35 segundos De cooldown Pero tienes 2 ítems Muy poderosos En el juego Totalmente Gratuitos A cambio De 110 de maná Así que Espero Rezo Por ver Antes del mes Que viene Como muy tarde Un nuevo parche El 681 Que cambie A algunas de las habilidades De Earth Spirit Yo creo que Como tú dices Cambiando solo los cooldowns De la primera y la segunda Ya puede estar bastante nivelado Porque si no Vamos a tener un TI4 Lleno de Ember Spirits De la misma manera Que el TI2 Estaba lleno de Morphling Y el TI3 Está lleno de Navasera Efectivamente Definitivamente Tiene que ocurrir En este Ebre O sea No lo veremos Tanto en Pix Pero lo veremos Más que nada En Bans Y el Partie Tiene que venir Ya te digo Como muy Tarde El mes que viene Para que los equipos Tengan Tanto mayo Como junio Como un poquito De julio Para poder Acostumbrarse Al nuevo Metagame Y bueno Ahora Vamos a tener Al final Ese Nexos Prophet Por parte De Team Liquid Con lo cual Eso nos indica Que el Lycan No va a ir al bosque Que ahora Los lobos Ser un poquito Más tanques Es bastante Viable Ya que antes No se picaba Laikon Porque no era Nada viable Los lobos Morían muy rápido En el bosque Y ese Nexos Prophet Va a tener A sus pequeños Trends Con el daño Extra Del Lycan Más aparte El push De Shadow Shaman Pero Cloud9 Tiene esto Bastante controlado Ya que tienen A ese Ancient Apparition Que a día de hoy Es la única O debería decir La mejor herramienta Para poder parar Los push Evitas que la gente Se regenere Otorgas a tu equipo Una gran cantidad De daño Potencial Ya que si consigues Que varios héroes Bajen de un cierto Umbral de vida Simplemente desaparecen Y eso Lo va a hacer Ember Spirit Con todo su Aue Y eso lo va a hacer Morphling Con el Waveform Así que Tienen que Pushar de una manera Muy Muy Cuidadosa No juntarse Demasiado Ya que pueden ser Atrapados Por ese Seating Chains Y que El Ultimate De a la menor Cantidad de gente Posible Y además Dicho esto Tienen también Un Batrider Que puede Sacar por ejemplo A Shadow Shaman En la partida Y quitarles Bastante potencial De Disable Ya que al final Tiene Liquid Adaptado por un Quinto héroe Con Disable Si no es Adaptado por un Venomancer Para tener todavía Más push Cuatro héroes Orientados a push Habrá que ver Cómo sale esto Y cómo funciona Este line-up Yo creo que Están apostando Demasiado Por el push Y olvidándose Un poco De la Steam A ver Qué tanto Va a tener que Resistir Los chicos De Cloud9 A todo este Poderoso Atalla que se viene Por parte De los chicos Aaron You hosted this In D2CL Oh mira tú No hay tienen Es un graphic book Si Si En fin Exacto Pero bueno Volviendo ya Al encuentro Foss Si Por favor Inicia tú Presentando los equipos Al que tú Ese es Ok Muy agradecido Por dejarme elegir Vamos a ir con Cloud9 Esa squad Americana Europea Híbrida Que a lo mejor Te juegan En US East Que te juegan En EU West Son Un equipo Que puede Dominar En amplios Servidores Así que Tienen esa Gran ventaja Y tenemos Encabezando a ellos A Pileidai Jugando con Rubik A continuación Eternal Envy O Kotori En este caso Con Morphling Impresionante El Morphling De Eternal Envy Hay que estar Muy atentos Como Igual de impresionante Es el Ember Spirit De Sin Sin Que va a estar En la linea de medio Y a continuación Tenemos a AWI2000 Con S Ancient Apparition Y por ultimo Pero no menos importante Boom 7 Con el Batrider En la Offlane Hay una pausa Aparte del Prophet Y justamente Hablando De el Tenemos Al Prophet En la Señora Offlane Junto Con Kuogia Tenemos Nada No Espera Parecer Va in Medio Con un Prophet Ok Bueno Tenemos Ahora El Más que nada Nix Haciendo parte En vulva Para sí o sí De la parte De Offlane Y bueno El Venomanser Junto con Las manos De Way Too Sexy ¿Qué onda? ¿Cómo pensar El Venomanser? Eso Májelo Májelo Esa runa de invisibilidad Va a estar Un poco Desaprovechada De hecho La ha Desaprovechado Ya Colocando Una Sentry En La Rampa De Roshan No Entiendo Muy bien El porqué De Esto Planeaba Tener un poco De detección Normalmente Colocan Unos Observas Por aquí O Por acá Pero No ha Paso Ninguno Pero Ha sido Un poco Una apuesta ¿No? A decir Bueno Creo Que Tienen Guarda Aquí Voy A apostar Por ello Y A veces Es mejor Esperarte A saber Seguro Donde Están Esos Guard Detectando El movimiento De los jugadores Detectando Algún Tipo De Visión Extra Por parte Del Pathrider Por ejemplo O Simplemente Sabiendo Que Si Aparece Por ejemplo Una runa En top Y Automáticamente Sing Va por ella Sin necesidad De Comprobar Donde Está Pues Lo más probable Es que Hay Una Guard Pero Bueno Han apostado Esa Sentry La han malgastado Y vamos a ver Cómo le va A Demon Ya que Creo que El ritmo De la partida Va a depender Bastante Del Shadow Shaman Va a depender Bastante De cuando Tenga Se Ultimate Y También Va a depender De sus Habilidades Últimamente Los Shadow Shaman Sobre todo Si juegan En medio Optan Bastante Por Maxear El Ethershock Yo creo Que es un Error Sobre todo Teniendo en Cuenta Que El otro Disable Que tiene Liquid Es un Stun Que no es Fiable Que es el The Nix Assassin Yo siempre Soy partidario De maxear Esos Dos Disable De hecho Si maxeas Los dos Disable Te dejas Solamente Un punto En Ethershock Y te pones A rankear Con Smoke Es muy Peligroso El Shadow Shaman Si Hex Y Hex Y También Shackles Tal Como indicabas Si Va a depender Mucho De que Tan Rápido Deben Va a tener Su Nivel 6 Con Eso Va a Puchar Duro Y Junto Con TC Creo Yo La Torre Principal Va a Caer Va a Ser La Inferior Si O Si Depende De La Cantidad De Farm Que Quiera Acumular TC Si Opta Por Farmear Rápido Van Dejar Esa torre Bastante Tiempo Pero Por El Contrario Pueden Optar Por Pushear La De Medio Ya Que La Torre De Medio Es La Que Le Otorga Principalmente El Control Del Peter Roshan Al Equipo Dyer Y Si Quita Esa Torre Va a Ser Más Difícil Que El Equipo Dyer Pueda Contrarrestar A La Cuando Vaya A Roshan Por Otra Cosa Que Es Bastante Difícil De Contrarrestar Es Que Si La Encoge Un Smoke Se Mete En Peter Roshan Da Igual El Oro Que Hayas Invertido En Wards Y Counter Wards Que Va a Hacer Roshan Sin Que Te des Cuenta Ok Y Mientras Tanto Lo Offline Tenemos A Bulba Con Este Mixed Assassin Intentando Hacer Un Pile Like 0 Last Hit 0 Denais Para Él Lo Bastante Mal La Verdad Y Eternal Envy Con Muy Poca Vida Me Pregunto Como Habrá Perdido Tanta Vida Supongo Que Se Habrá Tenido Que Tanquear Las Creep En Algún Momento Para Que No Llegaran A La Torre Y Poder Las Hiter Más Fácil Y No Tiene Tampoco Ningún Peligro De Morir Ya Que Mixed Assassin Está Bastante Controlado Y Bastante Baja De Nivel Tenemos 24 Last Hit 5 Denegadas En Menos De 4 Minutos Para Eternal Envy Creo Que Mejor No Le Podría Ir La Cosa Y Esto Se Debe A Que Está Morfeado Por decirlo De De Agilidad En Agilidad Al Máximo Horacos Que En Problemas En La Línea De Medio Tenemos Un Sin Chains Slight Of King Si Es El Fuego Del Flayngar Que Lo Va Matar A Sing Sing Que La Runa Había Desaparecido Oh Knicks En Problemas Es Un Doble Stun Llega El Prophet Mueve Rubik Y Ahora Están Buscando A Hoy También El Es Le Ocurre Un Sprout Y La Venganza De Part De Liquid No Se Hace Esperar No No Se Hace Esperar Y Este Score En Real Es 2 A 1 Ya Que El Suicidio De Sing También Cuenta A Sé Hasta Qué Punto Eso Es Bueno Para Los Espectadores Y Para Los Caster Porque Si Por Ejemplo Tienes Un Héroe Como Pach Que Se Suicida Constantemente Al Final El Score Es Un Poco Engañoso No No Recibe Realmente La Información De Cómo Ha Ido La Cantidad De Muertes Pero Bueno Eso Es Una Opinión Personal Pienso Que En Algún Momento De Habrían De Cambiar Pero Como Era Siguiendo A Uno No Se Yo Si Al Final Terminaremos Viendo Ese Cambio Bueno Ahora En SEMURA Junto Con Un Smoke En Sus Manos Bueno No Sus Manos Algunos Están Lo Tienen En Su Pequeño Curial Los Lobos Están En Un Poca Visión Ha Ocurrido Un Shape Shift Va Haber Un Bodeo De Parte De Un Y Quizás Hubiera Muerto Si hubiera Daiveado Ya Que Tampoco Tiene Mucha Vida Tiene 800 De Vida Y La Torre Más El El Chilling Touch Nivel Dos Cuidado Cuau Que Problemas Flengar Daño Por Segundo Estrepeando Remnani Desaparece El Señor Cuau Quédale En La Parte De Medio Ok 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 No Se Que Piensan Poniendo Al Nechus Profet En Nada Digo A Ver Como Le Va La 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 Línea Pero Es Que Un Héroe Sin Ningún Tipo De Disable Frente A Ember Spirit Es Como Comida Gratis Ajá Si no Hubieran Puesto A Demon Oh Si Rechange Fable Y Otro Kill Más No Esta Para Pile Die Pero Aún Así La Asistencia De Parte De Sin El Snow Le Está Ocurriendo Sinceramente Y No Debería Ocurrir Eso Si Está Ocurriendo Y De 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 Sincero Nivel 8 Con Tres Puntos En Sincero 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 Slate Of Feast Y Un Punto En Flame Guard Gracias A Dios Que Alguien Le Ponen Punto En Early Game Ya Que Últimamente La Moda Es Olvidar El Flame Guard Y Ponerle Sincero Slate Of Feast Para Poder Tener La Mayor Capacidad De Iniciación Y Claro Eso Está Bien Porque Los Jugadores Profesionales Tienen Muy Controlado El Combo De Estas Dos Habilidades Y Siempre Que Lanzan Slate Of Feast Encadenan El Sincero Pero Por Otro Lado Sacas Creo Yo Más DPS Teniendo El Flame Guard Aquí Empieza Aquí Inicia Tenemos A El Món Nivel 6 Ahí Vienen Serpent Wards Serpent Serpent Wards Y Play Gards También Play Wards Hombre Complicado Play Wards Nivel 2 Y Cayó A Torre Easy Peasy Lemon Squeezy Y Mira Como Es Que Sorpresivamente Quo Tiene Midas Minuto 8 Nada Mal Nada Mal La verdad Con Es Sustent Alas Ideado Bastante Bien A pesar De Haber Muerto No Ha Perdido Demasiado Oro Supongo Que Habrá Comprado Primero La Raceda Supongo Y Ahora Va a Transicionar Al Bosque Y Va A Dejar A Way To En Medio Ya Que Es El Que Menos Nivel Tiene Del Equipo Ahora Mismo Lo Es Una Decisión Muy Inteligente Ya Que Ese Ultimate De Poison Nova Les Va A Venir Bastante Bien Y Ahora Tenemos A Pai Lai Dai Ahí Esperando Parecía Que Estaba Esperando El Curiel Pero No Se Va A Retirar No Si Coskio Le He Llegado A Ver No Si Dime Solo Que Ya Mira Están El Profet No Eso Quería Decir Que Ya Ya Tenemos Mira Terminado En Sus Manos Allá En Sus Manos Antes De El Curiel Sobre El Tema Despedar El Curiel Creo Que Hubiera Sido Absurdo Que Bueno El Curiel Están Volando A Este Punto Para Este Punto Ya Los Curiel De Equipo Están Volando Pero Aquí Tenemos Una Ward Paila D Está Viendo Venomanser Y Se Acerca WF Activado Está Huyendo Kotor Hace Lo Que Puede Ahí Está El Right Click Y Desaparece Hermano Ser Algo Fácil Se Killa 3 A Fácil Y Dagan Badrider Otro Que No Le Ha Ido Nada Mal A Pesar De Haber Perdido Esa Línea Bastante Rápido Y También Tengo Que Decir Que Al Final Tenías Tu Razón Que Han Optado Por Romper Esa Línea De Bottom Que Buen Ser Inchanger Para Dos Evres Y Demon Va A Desaparecer Creo Yo Tal De Si Ahí Viene Justamente Site Of Y Más Y Más Daño Está Cargando Sale Dos Segundos Un Segundo Ahí Sin Rechange Lo Usa No Lo Usa Problemas Enix Double Kill En Sing Sing Bueno Ya Están Viendo Lo Que Es Poderío De Ser Sinceros Dominating Para Sing Sing Y Tiene Ya 1780 De Oro 1800 De Oro Y Aparte Va Atra Esa Que Mata Justamente Cloud Ya Está Empezando Abandonas Encuentro Ya Ya Están Dominando Todas y Cada Una De Las Líneas No Hay Excepción A pesar De Que En Bot Han Perdido Esa Torre Tampoco Significa Demasiado La Verdad Ya Que En Esa Línea No Había Tampoco Un Hero Importante El Hero Que Había Era El Bad Rider Y Ya Ha Conseguido Su Objetivo Que Era Conseguir La Laga Con Lo No Bad Rider Ademas De Esto Tampoco Ha Muerto No No Ha Muerto Ha Conseguido Una Kill Y Se Puede Decir Que Literalmente Han Ganado Todas Las Líneas Ahora Eternal Envión Problemas Pero Esa Sentry De Cloud Nine Muy Bien Colocada Que Le Avisa De De Ese Gang De Nyx Y Que Voy Hacer Ahora Mismo Liquid Para Darle La Vuelta A Esto Intentar Pushar De 5 Creo Yo Por Lo Menos Es Pushar De 5 Ya Que No Tienen Opción Si Van A Estar Separados Va Estar Ankeando Sing Sing Va Estar Matando Con Rato El Sinepassion Va Estar Siempre Combiando Con Él Y Pues No El Problema Es Que Teniendo Un Nyx En Tu Equipo Te Interese También Que El Equipo Contrario Se Separe Para Intentar Conseguir Algo Ahora Paila De Problemas Pero Roba El Safe Hit Si Y Lo Van A Matar Posiblemente Hacen Hit Mas Y Mueve Inultil Mientras Zing Flaming Lazo Quagia Muere Puede Que También Bull Desaparezca El Renan Sale Muere Va Atra De C.O.C. Pero Matan Al Planix Zing 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 Está Huyendo Mas Y El No Acaba El Continúa Buscando Kill Ahí Viene Searing Chase ¿No? Ha hecho De ahí Los Yooks Un poco T.C. Está Por detrás No hay Visión Ahí Lo Ve Y Se Rindió Porque Para Estar Dando Vueltas A Los Árboles Y Que T.C. Estar Dando Vueltas A Los Árboles También Es Un Pérdida De Tiempo No Vas A Encontrar Nunca Y El Problema Es Exactamente Lo Con Un Ember Spirit Farmeado Es Algo Demasiado Y Además Es Imparable Porque Una vez Te ha dado El El Ulti De Ancient Apparition Sin Simplemente Tiene que Saltar Con El Flaming Reactivado Tirar State Of Fist Y Luego Searing Chains Y Ya Está Uno o Dos Héroes Van A Morir Garantizados Así Es Por Lo No Arriesgan Nada No Arriesgan El Problema De Esto No Es Que Digas Es Un Combo Muy Fuerte Tiene Mucho Daño En Muy Poco Tiempo No 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 Está Arriesgando Nada Cloud9 No Está Sacando Fuera De Posición A Ningún Héroe Para Conseguir Esto Y Están Matando A Dos Y Obligando A Los Otros Tres Que Se Retienen Porque Si No Se Retiran Sin Sin Va Se Y Pidiendo Por Ellos Y Como Tiene Tampoco Cooldown En Esas Dos Habilidades Pues Pueden Morir También De Una Manera Muy Fácil Y Pueden Contra Alguien Es El Ikan Lo Están Viendo Lo Han Visido Más Adelante Rubik Hay Fort Afortunado War Hasta Que Se Se Aleja El Ikan Y Listo Se Va Salvar Si O Si En Aparte De Tu Mi Sando Unix Bueno Tiene Al Kainbus Nada Más Está Que Para La Laga La Están Pingueando Quieren Encontrar A Celican Piensa Que Está En El Campo Grande Pero Por Suerte Si Si Se Ha Olido Algo O Lo Ha Visto Con Esta War Pero Va a Ser Medio Tal Vez No No Va a Ser Así Que Muy A su Pesar Creo Que Lick Se Va Ha Forzado A Pushear Los Cinco Como Tú Decías Y Teniendo Un Lineup De Push Eso Es Bueno Hasta Que También Tienen Héroes Que Tienen Que Hacer Su Trabajo Solos Como Laika Haciendo Split Push Consiguiendo Roshan Y Ese Nix Gankeando Él Solo Con Vendetta O Quizá Con La Ayuda De Algún Héroe Más Y Ese Es El Problema Que Si Te Separas El Otro Equipo Se Separa Y Va A Conseguir Ganks Porque Tienen Más Niveles Y Tienen Más Kills Que Tú Con Lo Es Muy Probable Que Si Intentas Algo Se Vuelva En Tu Contra Mientras Que Si Haces Five Man Tienes El Problema Del Combo De Antion Y Ember Así Que Posición Muy Complicada Para Liquid En Solamente 15 Minutos Ahí Viene Ice Blast Si Simba Quiere Pasar Alguien No Está Muy Lejos Están En Los Trens Con Howl Y And Otra Tierra Inferior 7 Se Va La Baja Tiempo Van Y Roshan Los Chicos De Team Liquid Lo Cuál Es Fácil Tienen Las Más Serpent Wars De Chao Shaman También Las Play Wars Ahí Está Simcing Slight Of Fist Bien Usado Roshan Va Caer Caer Roshan Si o Si Simcing No calculo Bien La vida De Roshan Pensaba Que Con Esa Likan Y Con Esa Serpent War Le Van A Matar Mucho Antes Y Si No Recuerdo Mal Ember Spirit Puede Coger Items Mientras Está En Slate Of Fist Corríjeme Si Me Equivoco Pero Creo Que Es Así Si Hubiera Entrado En El Momento Justo En Que Roshan Le Queda Poca Vida Puede Matar A Roshan Con Slate Of Fist Coger El Immortal Y Volver A La Posición Inicial Eso Amigo Mío Eso No Es Nada Nada Justo Sé que Jaggernaut Puede coger Items Mientras Está En Omni Slash Eso Lo Sé 100% Seguro Ember Ya No Estoy Tan Seguro El Ember Ya Está Armando La Battle Fury Poco A Poco Sé que Llega Ella Y Va A Ser Una Destrucción Total Para El Equipo Liquid Ahora Vamos a Par De Top La Tente Seguro Para Si Su Última De Aparition Pero Tanquea Lo Que Puede Que Es De Fuerza Tiene Mortalidad En El Van Y Por Tiro Una Parte Superior Tiene La Copia De Morphic De Aparition Se Está Acercando Lo Puede Lanzar Se Puede Cambiar A Morphic No Lo Va Hacer Hay Lo Quiere Narrar Nix Está Vendetta No Saben Que Se Contra Nadie Y En Caso De Que Cloud9 Respondiera Lo Necesita Para Huir Pero Cloud9 Dice Bueno Da Igual Puse A Todas Las Torres Que Quieras Tengo Morphic Con 9500 De Net Worth A Ember Spirit Con 6500 Y El Late Game Va A ser Mío Si O Si Y Hablando De Morphic Que Nos Hemos Olvidado De El Tiene 153 Last Hits Y Ese Lincoln Speed Preparado Así Que Van A Tener Que Gastar Una Habilidad En El Para Romper Es Barrera Y Eso Puede Perjudicar Bastante A Shadow Shaman Si No Se Dan Cuenta Lo Optimo Es Que Gasten Por Ejemplo Algo Como El Maraburn Para Romper El Lincoln Y Luego Poder Tener Los Disabled Y Si No Se Dan Cuenta Pueden Perder El Hex O Pueden Perder El Shackles Que Insisto No me Gusta Nada Este Build De Tener Hex Nivel Dos Que Dura Dos Segundos Y Shackles Nivel Uno Que Dura Dos Con Setenta Y Quiero Decir Si Tu Vas A Maxear El Ether Shock No Te Interesa Más Ponerle Dos A Shackles Que Dura Tres Y Medio Que Dos A Hex Que Dura Dos En parte Hay razón Si En parte Si Porque También Hay que Tener en cuenta Que Shackles Es Channeling Pero Tampoco Hay Muchos Stun En Cloud Nine Cuidado Hex La Daga De Demon Hace Que Bylay Desaparezca La Parte De Y Bueno Este PUSH Se ve Prometedor Ah Ahí Hay De Flaming Lazo Pero No Se Quien A Creo Que Nadia Agarró ¿Qué Paso? Agarró Una Creep Agarró Una Creep Si Ha Muerto Muy Muy Rápido La Creep Ah Bound 7 Por eso Se ha terminado Lazo Tan Rápido Pero Si Agarró Una Creep Ese Es El Problema También De De Tener Un Badrider Contra Un Lickan Y Un Nature's Prophet Que Hay Unidades Del Necro Hay Trance Hay Lobos Y Tiene Muy Poco Rango Y Ahora Tier 3 Ha Caído Va Por Las Barracas La De Rango Están Para Una Faith Boll Lanzado Tense Aún Tiene Inmortalidad Podría Pelear Pero Prefise Para Atrás No Quiere Hacer Tan Rápido Hemos Roto Tier 3 Vamos Para Atrás Creo Yo Además Gastar El Inmortal Sin Tener El Shape Shift Ready Para Poder Escapar Luego No Es Demasiado Inteligente Quizás Se Regener Simplemente Y Vuelvan A La Carga Lo Veo Una Muy Buena Opción La Verdad Porque Tienen Smoke Tienen Gema Tienen Megans Así Que Pueden Tirarse Smoke Ahora Mismo O Por Al menos Van Esperar Las Epping Wards Y Volver A Pusear Sí También También Muy Cierto Sin Sin Con 2100 De Oro Ya Está A Poco Poco Pueden Su Water Fury No Falta Nada Más Que 500 Y A Mor También Conocido Como Ethereal Blade Eso Va a doler Para eso No tiene Respuesta Liquid Ahora Mismo Es Un One Shot A Shadow Shaman One Shot A Menomancer Y Posiblemente One Shot A Un Prophet Posiblemente Lo Que Necesitas Contra Esa Ese Build Esa Estrategia Es Tener Burst Damage Mágico Pero Ahora Mismo No Lo Hay Porque Menomancer Tiene Su Última En Nivel 1 Y Poco Es Lo Suficientemente Rápido Y Tenemos El Ethershock Pero Es Probable Que Ese Shotgun Recaiga Sobre Shadow Se O Problemas En el Aparition Cuidado En el Right Click Mientras Tan Por Detrás No Acura Nada Pero El Apare Muere Si o Si En la Parte De Bottom Lane Mientras Tanto Llega Flaming Lazo Para Quogia Fatebon Lanzado Nyx Llegando El Asturn No Estunto Vida Lanzoso Para Ruvia Y Justamente Van Al M Va A Morir Quien Bulba A La Oída Rubik Desapare Será Si o Si Mientras Tanto Quogia También Muere Poison No Usado Va Traer La Oída Mientras Tanto Los Siguen Perseguidos Negros Y Todo Va Usted Denen Grandes Problemas Hasta Que Logra Morir En la Partie Inferior Cuando No Logra Matar Más Que En La Partie Ferial Y Bueno Ahora Tienen 45 Segundos Sin Ese Bat Rider Que Quizá Puedan Utilizarlos Para Conseguir Esa Tier 3 De Bottom Lo Tienen Bastante Fácil Ya Que Tienen Disponibles Esas Más Serpent Guards De Shadow Shaman Y Eso Es Bastante Inteligente Por Parte De Liquid Es 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 No Quiero Arriesgar A Gastar Las Más Serpent Que Además Cloud No Tiene Héroes Muy Móviles Tampoco Tendría Sentido Y Se La Reservan Para Rusear Hay Battle Fury Y Sin Sin Pero No Hay Mucho Daño Por Ahora No Hay Mucho Daño No Este Es El Problema Que Está Teniendo Sin 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 Ahora Y Es Que Le Ha Ido La Partida Tan Bien Que He Dicho Ah Voy A Por Battle Fury Y Muy Bien Un Desolator Es El Riesgo De Optar Por El Build Battle Fury Que A Vezes Apuestas Por Ello Y Te Va Bien Y A Vezes No 3.800 De Oro Para El Señor Lycan Beca De Terminada Al Instante Bueno La Tierra 3 Final Siguió En Pie Con 700 11 De Vida Y Mientras Tanto Lycan Y Morphling Y Nature's Prophet Peleándose Por El Puesto De Net Worth Están Ambos Bastante Cerca Lycan Le Está Sacando 1000 A Eternal Envy Pero Solamente Se Debe Eso Al Oro Que Está Consiguiendo Con Roshan Con Las Torres Yo Creo Que De Farmeo Más O Menos Van A La Par Ya Tenemos La Shotgun Y Lycan Tiene Ya El Necro Nivel 3 Me Pregunto Cuál Sera Su Siguiente Item Veamos El Courier Ahí Ya Está El BKB Si Que Va Ser Difícil Ahora De Parar A A A A A Sobre Todo Sobre Todo Si Bones Sigue Fallando El Flaming Lasho Que Es La Única Habidad Que Funciona A Traves Del BKB Eso Puede Ser Un Gran Problema Pero Es Que Teniendo Tantísimas Unidades A veces Es Muy Difícil Acertar En Una Porque Ten En Cuenta Que Tienes Que Blinkear Osea Activar El Ultimate Obviamente Y Señalar A Una Unidad En Menos De Un Segundo Tienes Que Hacer Todo Eso De Que Si No Lo Haces Estás Muerto Y Encima Tienes Que Hacerlo Con Un Rango De 125 Creo Que Tiene Ahora Si No Recuerdo mal Así Que Ahora Si 125 Así Que Ahora Badrider Se Ha Convertido En Un De 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 Mucha Skill Mucha Más Que Antes Lo Mismo Que Le Ha Pasado A Nix Sassin Permíteme Un Segundo Si Claro Bueno Bueno En fin Ay Estaba Distribución Pero Ahora Van Besar Justamente Un Enorme Clash Of Titans Ahí Llega Sissing Lo Han Visto Liquid Ahí Este Flaming Lazo Al Lister Pero No Ve Que Sale A Nada Y Le Van Afectar Por El Liken Y Ahí Al Lister Mue Nix Van Por De Muffling El Golpe Es Duro Activa Una No Me Acuerdo Su Ultima Habilidad Pero En Fin Demon Solo Quiere Pushar Eso Sacrificará Suya Pero Aún Así Muere Por Un Seven Dole Akin 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 Remnant Es Así El Ember Spirit Pero ¿Qué es Lo que Su Me Perdí Algo No Ok Perfecto Gemma En el Badrider Recién la compró Había muerto fuerte En la T-Fight Ahí sucedió Algo Que Sinceramente Fue La Suerte De Parte Del Liquid Que T-C Activó La BKB Lo Más Ante Posible No Le Afecto El Sig Rinche De Sing Sing Pero Aún Así Tuvieron Que Huir Sinceramente Ya Que Después De Haber Usado La BKB El Shafeship Empezaba A Destruir Al Morphin Ya Que No Posee Mucho HP Y Su Muro No Es 20 Pero Aún Así El Laikant Golpea Excesivamente Fuerte Con To Howl Y A Roshan Siendo Así Y Creo Que Liquid Lo Sabe Ya Activo Vendetta Lanzan Los Wurfs También Hay Un Sentry Al lado Ahí Estamos Lobos Ya Los Han Visto Cuidado Que Buen Triples Tuvo Laikant Entra Y Bones Seven Desaparece Y Ahora Con Todavía El Problema Waveform Tiene Que Abandonar Roshan Cloud9 Simplemente Siendo Barrido De Roshan Hacia Fuera Por Parte De Su Laikant No Hay Manera Parece Que Liquid Va Ganar Tiene Toda La Pinta Grandes Errores Ahí De Ejecución En Esta Team Fight Y Esto Le puede Costar Una Barraca Si O Si Ya Que Solamente Están En 10 Segundos De Respond Es El Tiempo Es Suficiente Que Necesita Todo Este Equipo Con La Cantidad De Push Que Tiene Puede Ser Incluso Que Le Cueste Dos O Tres Pares De Barracas Así Es Tier 3 Esto Va A Ser Una Buena Cantidad Defiende Sins Y Cotoya La Parte Pero Aun Siado Salen Lobos De Parte Del Rubik Cae La Barraca Flaming Lazo En Cuogia Problemas En El Pequeño Por Cerca De Si O Si Mientras Matan Bien Muere Tc Pide Inmortalidad Son Cinco Chicos Que Le Van A Dar Como No Te Imaginas A Tc Bueno Al final Han sabido Minimizar Los Daños Bastante Bien Aun Así Han Perdido Un Total De Tres Barracas Y Han Conseguido Aguantar La Tier 3 De Bottom Nada Mal Para Cloud9 Con Lo Mal Que Pintaba Eso Y Ahora Mismo A pesar De Que El Marcador Está 15 15 Si Abres La Gráfica De Oro Te Cuenta Una Historia Muy Distinta Tenemos Casi 14.000 A favor De Liquid Y En Experiencia Únicamente En 1000 Lo Cual Es Bastante Curioso Normalmente Suele ir Más Acorde Una Gráfica Con La Otra La Más Acórdica Santas Bromas De La Vida Bueno Heist Ahora Para Este Morphling 3.300 De Oro La Gráfica Como Está Hasta Tengo Que Revisar La 12.000 De Oro A favor De Liquid Y La Experiencia En 1800 Para Los Chicos De Cloud 9 Pero Bueno Hablemos De Push Tenemos Toda Una Parte De Medio Caído Tenemos Tiertes Y Barracas Que Hay En La Parte Superior La Barraca Más Más Importante Que Es Cuervo Cuervo La Tierra Está Destruida En La Parte Inferior De La Tierra Está En Coma Así Que El Ligo Con Un Push Más Es Todo Para Cloud9 Es Todo Aún Así Liquid Sigue Optando Por Hacer Five Man Push Cuando Si te das Cuenta Ahora Mismo Demon Está Señalando Las Otras Líneas Para Que Hagan Split Push Que Es La Opción Más Inteligente Esto Debería De Ser Una Decisión Que No Tome Un Standing Sino Que Debería Ser Una Decisión Que Tome El Capitán Del Equipo Que En Este C Caso STC Asi Que Al Final Vamos A Ver Un Split Push Con Nature's Profit Solo Por Arriba Y Los Otros Cuatro Por Abajo Actualmente Bajo Un Smoke Eternal Tome Tome Se Ve Mal Esto Tire Tres Va Si Si Hubo Flaming Lazo Está En Ships Y Bounce 7 Ultimate La Faison Le Afecto A Lycan Y Ahora Bounce 7 Desaparece Va Haber Uno Caído Van A Hacer Dos De Aparte Liquid Van Para El Morphine Pero Golpea Duro También Kottori Ray Crick A Las Quartz Caen La Quartz Si Caen Outline Ay 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 Señor Ritas Ay 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 Justo Lo Mismo Que Iba Decir Simplemente Se Están Dedicando A Lanzar Cadáveres Contra Los Edificios Así Es Como Le Llaman A Esta Estrategia Lanzas Héroes Contra Los Edificios Y De Agual Que Mueran El Objetivo Está Conseguido Que Es Mermar Esas Barracas Y Que Cada Vez Más Clandine Tenga Que Estar Obligado A Defender Su Base Y No Pueda Conseguir Nada Aunque Te Ganen Una Team Fight Van A Tener De Momento Mega Crips En Dos Líneas Y Mega Crips De Rango En La Bottomline Así Que El Mínimo Un Héroe O Todos Van Tener Que Estar En Base Defendiendo Constantemente Los Golpes Han Atravesado A Cloud9 Liquid Golpeo Duro A La Puerta Tumbo Una Parte De La Puerta Y Eso Es Esta Parte De Aquí Nada Más En Cambio Por Parte De Liquid Tienen Tierra Rosas En La Parte Medio Tierra En La Parte De Topline Lo Unico Que Tierra Rosas En La Inferior Pero Cómo Vas A Poder Luchar Para Poder Este Cerrar Esto Sin Si Tiene Dos Hotel Battlefield Pero No No Suficiente Aún No Lo Sé La Verdad Te Va Decir Que Parece Que Cloud9 Cree Que Todavía Puede Ganar Esto Evidentemente Ya Que No Han Hecho El Y Todavía No Sé Muy Bien Cómo La No Tienen Ahora Mismo El Busch Dama Es Necesario Tendremos Un Scadia Malfling Pensiendo A Ese Nyx Assassin Pero Sorpresa Amigo Mío Sorpresa Kotori Muere En la Part Enferior GJ Bardemount 7 No Tiene Vibe Que Es Kotori Por Eso Vaya Forma Era CGG El Busch Fue Lo Que Hizo Ganar Cloud9 Se Mostraba Fuerte Zing Simplemente Aniquilaba Sus Líneas Y De Otros Lados Pero Lamentablemente No Logro Contar Push No Lamentablemente No Lo Lograron Ya No Se Muy Bien Exactamente Cual Ha Sido La Causa Pero Al Final Cloud9 No Ha Podido Parar Ese Push No Se Si Ha Sido Que Han Dejado Farmear El Daikann No Se Si Ha Sido Que En Burst De Una Mala Combinación De Items O Quizá Ha Sido Un Un Cúmulo De Todas Esas Cosas Tal Vez La Avaricia De Lanzas De Con Battle Theory La Tanto Tanto Enver Estaban Farmeando Y eso Ha Hecho Que Laikann Tuviera El Necro Que Tuviera El BKB Y a Partir De Ahí Ya No Lo Puedes Parar Tanto Tanto Demasiado Poderoso de ese encuentro, fue un push extremadamente buena parte de Liquid supieron romper, supieron hacer presión en todas las líneas y lamentablemente Cloud9 no pudo con esa presión y decidieron mandar el GG venimos con el siguiente encuentro ya que es un VO3, no se vayan gente, ya venimos